Perdóname. Hay momentos en la vida en que uno tiene que tomar decisiones importantes. Tan importantes que toda tu vida puede cambiar para siempre. No me contestes ahora. Pensalo. Esto es súper importante para ellos. Y para tantos otros chicos. Hacé lo que quieras, pero vos sabés que tenés que ir. Uy, uy, otra vez. Otra vez. Bueno, seguime que ya vas a ver. Adelante. Uf, aquí se viene.